Hey, Yuva Rules, aquí con una desboxiada más y les voy a enseñar el review sorpresa que va a estar más tarde Bueno, este ya lo había mencionado Sigue grabando Está viendo la tele Bumblebee Ahí está, este ya lo había anunciado que iba a hacer review Pero el review sorpresa es el que viene Y aquí viene Si El momento, la hora cuchicuchesca PAM Líder Greenblock No Voyager Clase Líder Ese es el review sorpresa que les tenía Miren A poco no No Este en la noche Van a recibir el review Wow Y lo bueno es que no pagué mucho por él Solamente yo creo que unos 10 dólares más de lo que normalmente cuestan Pero ahí está Líder Líder Grimlock En mis manos Líder 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 Líder